Magic Lover, bienvenido a otra edición de Video Reaction, donde juntos analizamos los videos de tus artistas mágicos favoritos. En este nuevo año feliz 2022, te agradezco que hayas estado con nosotros durante el 2021, pero para este año lo que quiero es que tengas mucha salud y prosperidad. Y vamos a hablar hoy de la canción My Universe del grupo Coldplay junto a los chicos de BTS, una de las canciones más comentadas desde que salió en octubre de 2021. Mira si ha gustado que ya tiene 153 millones de views en YouTube y son dos bandas famosísimas, los británicos de Coldplay, muy conocidos, y este grupo de chicos coreanos que están tan pegados, BTS. Pues resulta que Chris Martin recibió una llamada para hacer una colaboración con el grupo de jóvenes. De hecho, él dijo, esto me suena súper extraño, ¿cómo voy a hacer yo una grabación junto a BTS? Para empezar, hablan en coreano. Pero luego de eso y de pensarlo con su grupo de trabajo, viaja a Corea, por supuesto, con un intérprete, porque Chris Martin no sabe nada de coreano, y entran al estudio juntos. Ambas bandas se profesan muchísima admiración y bueno, por supuesto, Coldplay iba ahí de frente a imponer el estilo único. ¿Te acuerdas cuando hablamos del tema Yellow? Aquí en Video Reaction, pues Chris Martin nos cuenta en este video que vas a ver a continuación, cómo fue que él empezó a trabajar con ese tema para empezar el My Universe y ese acorde que es tan característico de él, el ah, ah, eh. Pero mejor Chris Martin te lo cuenta en este video que vas a ver, así que adelante, director. En el video de este video, ¿qué es lo que tal? Con 18 meses después, me sentí una mensaje de alguien que decía, oh, BTS quiere hacer un canción con ti. Y yo dije, ¿cómo sería que eso funcionaría? No entendí cómo podría ser posible. Mi amigo le decía la frase My Universe una día y yo escribió me dijo que fue un título maravilloso. Y yo pensé que era un título genial. Y yo lo tomé a mi amigo y le dije, ok, vamos a hacer este demo para BTS. Sí, quizás lo haré con Jungkook, así que es genial, lo haré en korean. Que habla del espacio desde que hicieron X&Y en 2005. Pues este My Universe es ambientado en un sistema planetario que no existe, ficticio. Y le llama The Spheres, como las esferas, que son nueve planetas, tres satélites naturales y una estrella. ¿De qué trata entonces My Universe? Pues te puedo decir que todos tienen su opinión personal. Por ejemplo, los chicos de BTS, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook piensan que es el hecho de compartir todos en ese universo ese tema. Suga y Hope, por ejemplo, piensan que es como es que las personas crean su propio mundo, su universo. Y Chris Martin, que fue quien le puso la letra a esta canción, piensa que es el poder tan grande, que tiene el amor, que es capaz de cruzar fronteras, razas y sexualidades. Así que no hay nada que pueda impedir que la gente se ame, no importa el idioma y no importa el lugar que se encuentren. Más o menos creo que por ahí nos vamos, ¿verdad? Por la línea de Chris Martin. Y el video, pues, lo que más puedes resaltar es que la tecnología juega un papel sumamente importante en este video, bien bonito. Realmente es que la canción tiene una vibra que cuando uno la oye se le eriza la piel. Es una canción alegre y que motiva. Dice, tú eres mi universo, siempre quiero ponerte en primer lugar, tu sonrisa hace que mi mundo se ilumine por dentro, ¿sabes? Es una canción que realmente es alegre y motivadora, como lo que siempre escribe Coldplay. Así que bien elaborada, siente la vibra, síguenos en nuestros videos de Video Reaction, dinos qué te gustó, qué querías escuchar. Todos los lunes, luego de que yo salga del turno en Magic con Francisco Javier, vamos a hacer un Video Reaction nuevo, así que suscríbete para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Esto es Video Reaction, y te veo en la próxima. Bye. Es como un sueño, un sueño que viene de verdad. Porque lo vi en mi cabeza, por tantos meses, y ahora estamos aquí. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!